el espejo de Funes. Con un llamado a trabajar por una causa común, que debe ser el bienestar de todas las comunidades, el secretario de gobierno Guillermo Olivares Reina encabezó la mesa de acercamiento a la población, ahora en el Chacón y el Saucillo, municipio de Mineral de la Reforma. Ahí el servidor público dijo que estos recorridos son para que la población sepa qué servicios puede proporcionar el gobierno del estado. Son servicios gratuitos, son servicios de calidad, pues ya no se trata de brindar únicamente atención en oficinas, puntualizó. El que estemos nosotros recorriendo todo el estado de Hidalgo, todas las colonias, lleva también, entre otros propósitos, que ustedes sepan qué servicios puede proporcionar el gobierno del estado. Y son servicios gratuitos, son servicios de calidad. Ya no se trata de generar únicamente atención en oficinas. Asimismo indicó que la población somos todos y debemos construir una sociedad más respetuosa y armónica para poder tener una mejor vida, en lo que llamó la nueva forma de gobernar, porque dijo ahora las formas de gobernar son distintas. Ya no es lo mismo. En su oportunidad, Eduardo Médes Higo Rubio, subsecretario de gobierno, informó que en esta localidad se ha mediado y dado respuesta en diferentes conflictos, en temas como el medio ambiente, la tala inmoderada, la regularización de predios, la solución de los conflictos por la escasez de agua, así como el mejoramiento a la vivienda, entre otros. Finalmente, bajo la consigna de que la voz de la ciudadanía debe ser escuchada, los vecinos de esta zona externaron sus peticiones en torno al refuerzo de la seguridad, darle seguimiento a los casos de violencia de género, donde la violencia familiar es el delito más recurrente, mejor alumbrado público, la limpieza de calles y la falta de medicamentos. Reportó para Cofilm Producciones Paloma Corella.